Caminando con Jesús, 25 de febrero. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Tenemos a la vista otra escena en la que a Jesús lo que le importa es hacer el bien por encima del sábado. Al contemplar este relato, nos sorprende el dolor de Jesús manifestado en la mirada de ira. Los fariseos no entienden la enseñanza del sábado que continuamente les da Jesús. Entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Echando en torno una mirada de ira y dolido de la dureza de su corazón, dice al hombre. Extiende la mano. La extendió, y su mano quedó restablecida. Marcos 3, 3 y 4 Y piensa. Si Jesús miró con ira a estos fariseos, que en vez de compadecerse del mal y de las enfermedades que ven, endurecen su corazón, ¿cómo te mirará cuando muchísimas veces conviertes el Evangelio en actos superficiales? ¿Qué dolor le producirás al verte pasar con indiferencia ante el hermano necesitado? Hay ciertas cosas que no puede soportar el corazón de Jesús. Una de ellas es la dureza de corazón. Reflexiona. Tus reacciones tienen que cambiar. Debes imitar las actitudes de Jesús ante las diferentes situaciones en las que se enfrenta ante la ley, ante la enfermedad, ante la dureza de corazón. Debes ser una persona llena de amor a Dios y siempre disponible en el servicio a tus hermanos. Jesús, sé que sentirás pena al ver mis acciones. Sí, muy legalistas, pero poco llenas de amor hacia los demás. Hoy te presento mi corazón duro, frío, rebelde e insensible para que tú lo cambies y lo llenes de comprensión y amor, que no sea causa de tu mirada dura hacia mí. María, nuestra madre, ayúdame a cambiar mi corazón y hazlo como el de tu hijo Jesús. En ti confío. Gracias. Gracias.